No creo más en el amor, si lo hago sé que soy Como un ataque al corazón Nunca entregaría todo mi amor Y a la chica correcta digo no Puedo conseguir lo que quiera hoy Si se trata de ti nada tengo yo Si fuera alguien más Y con el corazón herido Podía jugar